Un océano de peluches de todos tipos y colores, así se puede resumir la retrospectiva que el Palacio de Bellas Artes de Bruselas dedica hasta el 26 de agosto a Charlemagne Palestine, artista multifacético que en los años 70 fue uno de los íconos del arte moderno estadounidense. El juguete preferido de los bebés es una asumida obsesión del artista nacido hace 70 años en un barrio de inmigrantes judíos en el este de Brooklyn. Los más de 4.000 peluches usados en la instalación belga son en la mayoría parte de su colección personal, comprados en varias partes del mundo con historias propias, algunos le fueron donados por amigos. En manos del artista esos objetos ganan estatus de divinidad, paramentados con guirnaldas y collares de simbología religiosa, fotografiados como miembros ilustres de la familia, asentados en altares. Mezclando composiciones musicales hipnóticas, instalación y performance, el artista hace de sus exposiciones un ritual particular a su mundo, nacido de los paseos que, todavía niño, hacía por las calles embebidas de arte del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto corresponsal en Bélgica, Notimex.